Nosotros consideramos, lo hemos planteado desde antes en la campaña, que fácilmente al presupuesto de la nación se le puede recortar al menos el 10% de los gastos que tiene asignados. Yo creo que la ciudadanía está bien clara de que este es un presupuesto inflado por razones políticas. Si el PRD entendiera que la plata de todos los panameños es plata que debe ser hoy dedicada a lo que los panameños están pidiendo como prioridad, yo creo que nadie se opondría en la asamblea a reducirlo. Lo que pasa es que hay una pelea entre quienes quieren seguir utilizando el presupuesto general de la nación para hacer política, y cuando hablo de hacer política no estoy hablando solo de tener un presupuesto con rubros para la descentralización paralela, un presupuesto con rubros para poder seguir manteniendo nombramientos de botellas, botellas que solamente son activistas políticos de los candidatos de gobierno, sino reorientar muchos de esos recursos, asesorías, consultorías no necesarias, alquiler de vehículos de lujo, como lo he dicho anteriormente, partida discrecional de la presidencia de la república, el mismo presupuesto de la asamblea nacional. El recorte podría ser drástico. ¿De cuánto usted los ve? 10%, al menos 10% del presupuesto general de la nación podría ser recortado y reorientado a la inversión social y a generar empleo. ¿Qué es lo que está pidiendo el país hoy? Empleo. Entonces, muy bien se puede utilizar una parte del presupuesto general de la nación a crear, como lo he dicho, uno, un fondo de ayuda no reembolsable para el micro y pequeño empresario que hoy está pasando trabajo. Número dos, incentivar a la banca, tanto privada como pública, a darle préstamos blandos a los pequeños empresarios, entre ellos productores que han perdido mucho en estos cierres. Y finalmente, Susan, algo bien fácil, se le debe casi mil millones de dólares, el Estado le debe a sus proveedores. ¿Por qué en vez de asignarle 230 millones de dólares a la asamblea, para que siga nombrando botellas, o asignar dinero para la descentralización, o asignar dinero para alquilar camionetas de lujo, o asignar dinero para un montón de instituciones que no se necesitan, ¿por qué no ponemos ese dinero al servicio de pagarle los mil millones de dólares que se le deben a los proveedores en el mes de diciembre? Y eso sí pone a mover la economía. Cosas se pueden hacer. ¿Con esa reducción del 10%...? Voluntad no existe en la Asamblea Nacional actual. ¿Con esa reducción del 10% que usted plantea, señor Lombana, sería suficiente, en realidad, para hacerle frente a todos los compromisos del 2024, entendiendo que usted pudiera ser el próximo presidente que reciba el presupuesto después del primero de julio? Y le tocaría a usted, en el caso supuesto de que sea el próximo presidente de Panamá, tener que manejarse con ese presupuesto. O sea, ¿lo ve real, es factible? Nosotros tenemos, primero, el optimismo y la fe de que el pueblo panameño ha despertado y de que voy a ser el próximo presidente de la República a partir del primero de julio de 2024. Tenemos un equipo de trabajo que de hace más de seis meses está estudiando tanto los presupuestos generales del Estado, Susan Félix, como un sinnúmero de exoneraciones, un sinnúmero de exenciones, solo te menciono la de Panamá Ports, por ejemplo, te menciono la del tanque de gas, que hay mucha gente que recibe el beneficio y no lo necesita, estoy hablando de miles, incluso millones de dólares asignados a auxilios económicos y programas que hoy no se requieren sino alimentar otro tipo de inversión. Si es suficiente, ¿sabes qué? Porque ya lo dijo el señor Bukele en El Salvador, la plata alcanza cuando no se la roban. Yo vengo con un hacha, el señor Milley andaba con una motosierra, ¿se acuerda? Bueno, yo tengo un hacha que pienso usar, no para hacerle daño a nadie, porque vamos a recortar todo dólar que no es necesario. ¿Y cuánto dólar hay allá afuera que no es necesario? Millones, y por eso nos atacan tanto, porque quieren mantener el robo de los recursos públicos. Este equipo que ha identificado, revisión de exoneraciones, hay demasiadas exoneraciones, revisión de exenciones y pago de impuestos, aquí hay un montón de instituciones, incluyendo puertos, que no pagan impuestos, mineras que no pagan impuestos. Aquí se le renovó el contrato a Panamá Ports por 20, 25 años más, por migajas. Además, hay tanto que revisar, hay que ser más eficientes en la recaudación de impuestos. Aquí hay mucha morosidad, aquí hay mucha evasión de impuestos, se requiere mayor ingreso. Creo que escuché que por ahí viene el director general de ingresos. Él sabe que hay que ser mucho más eficiente en la recaudación de impuestos para tener más ingresos. Y ¿sabes qué? Que el Estado tenga mejores negociadores a la hora de negociar con los inversionistas o con las empresas internacionales. Y ¿por qué no decirlo? Traer a Panamá más inversión local y más inversión internacional para generar el empleo. Estamos listos para agarrar un país en quiebra. Señor Lombanda, y lo interrumpo porque escuchándolo, estamos en campaña donde los políticos prometen varias cosas. Y su discurso es similar, un poco similar al del entonces candidato a presidencia, Laurentino Cortizo, que mencionó que el recorte, cuando iba a llegar a la presidencia, iba a hacer recortes en la Asamblea Nacional. Ha ocurrido todo lo contrario. Entonces, ¿qué nos asegura a nosotros o al pueblo de que en efecto usted, si llega a la presidencia, va a cumplir con su palabra? Porque el escenario político, solamente para poner un ejemplo, el presupuesto general del Estado, que asciende a más de 32 mil millones de dólares, y hay una pugna y una tensión entre dos órganos, el Ejecutivo y el Legislativo, donde se quieren acoger al artículo 272 de la Constitución para que se mantenga el mismo presupuesto. Entonces, hay un músculo político en la Comisión de Presupuestos con Benicio Robinson, y hay otro en el Ejecutivo, que nos asegura que usted sí tomaría una decisión y no cometería un precedente, como actualmente se está registrando, de por primera vez en la era democrática, no enviar o no aprobar un presupuesto general del Estado. Mira, le voy a decir varias cosas y buena pregunta, Félix. En primer lugar, nuestras propuestas no son iguales. ¿Sabe por qué? Y lo advertí en los debates presidenciales. Y yo hablo las cosas como son. Nito Cortizo prometía reducir gastos innecesarios y prometía que se acababa el relajo, pero lo prometía teniendo sentado a su derecha a Benicio Robinson, a su izquierda a Zulay Rodríguez, a su otra izquierda a Raúl Pineda, más allá a Crispiano Adames, e incluso haciéndole campaña el hoy candidato presidencial Martín Torrijos. No hay un músculo político en la Comisión de Presupuestos. Para mí Benicio Robinson no representa un músculo político. Benicio Robinson practica la delincuencia desde la Asamblea Nacional y se roba los recursos del pueblo y con tanto que ha podido amarrar, arrodilla al Ejecutivo. ¿Cuál es la diferencia entre Cortizo y Lombana o entre otros candidatos y Lombana? Que usted no me ve a mí haciendo estos compromisos postulando candidatos que luego voy a tener yo que regalarle los dineros del pueblo para que me apruebe un presupuesto. Si Benicio, Pineda, Zulay, Adames y pido el voto en contra y voy a pedir el voto en contra de todos ellos en la campaña pero si esa gente queda en la Asamblea que se atrevan que se atrevan a negar el presupuesto que nosotros vamos a enviar que se atrevan a querer seguir siendo delincuentes de la Asamblea que yo estoy listo para pedirle a todo un país que me acompañe a sacarlos de ahí si es necesario y a llevarlos ante la justicia no solo para que paguen por sus delitos sino para que devuelvan los robados. Esa gente tiene, Benicio Robinson, tiene una cuota de nombramientos en la caja de Seguro Social que supera los 1.500 nombramientos. ¿Eso quién lo va a parar? Entonces, yo entiendo cuando la gente dice es que todos los candidatos prometen lo mismo. Sí, pero yo le pido al pueblo que vea mi equipo de trabajo. Yo tengo un equipo de trabajo completamente alineado a hacer exactamente esto, cueste lo que cueste y van a ser ellos los que se tengan que arrodillar frente a un pueblo que los va a sacar en vez de un ejecutivo debilucho y entregado a tres, cuatro delincuentes que quieren seguir controlando todo el presupuesto nacional para beneficio de unos pocos. Usted en su campaña, señor Lombana, no tiene compromisos. Entendemos que cuando vienen las campañas políticas vienen los patrocinadores, los que aportan, los donantes, algunos que se conocen, otros bajo la mesa. ¿Por qué es algo de lo que siempre habla el panameño? No, pero lo que pasa es que para poder llegar ya tiene que recibir y luego ese te dice ¡Ey, te acuerdas, yo te di tanto! ¿Cómo tú me vas en realidad a responder por eso? ¿Cómo va a manejar eso tan complicado? Bueno, en primer lugar, nuestra campaña es una campaña de austeridad. Siempre lo ha sido. ¿Cuesta plata? Sí, es mentira. Es mentira, no voy a mentir, no voy a decir que no nos gastamos un dólar. Pero es una campaña de austeridad en comparación con las otras campañas. Y no está comprometida su campaña con nadie. Con nadie. ¿Recibimos donaciones? Sí. ¿Las vamos a publicar en su momento ante el Tribunal Electoral? Sí. Todas. Pero ni un dólar de ningún donante que entre en la campaña de Ricardo Lombana se devuelve en favores ni se devuelve en contratos. Y eso lo saben las personas que contribuyen con nuestra campaña. Por eso, por eso, a nosotros no se nos ha acercado la minera para pedir, para donar. A nosotros no se nos ha acercado Panamaports para donar. A nosotros no se nos han acercado las empresas de energía eléctrica, cuyos contratos vamos a revisar. A nosotros no se nos han acercado las compañías distribuidoras de medicamentos para donarnos plata, porque sabemos que vamos a promover la competencia para que no sean los únicos en el mercado. Claro que cuesta, pero en este país existen muchos empresarios que también están cabreados. Igual que muchos panameños, y están aportando plata y están aportando dinero porque simplemente entienden que esto no puede seguir siendo una compra de candidatos. Estamos listos para ganar. Hay candidatos que han estado en venta por los últimos 25 años. O sea, ven acá, aquí... Usted dijo una frase aquí que si se convierte en presidente y si yo sigo aquí... Me voy a convertir en presidente con el favor de Dios y el apoyo de los ciudadanos. Estamos listos, la dijo en las dos respuestas anteriores para que lo guarden ahí. Estamos listos para agarrar el país en quiebra. Es uno de los comentarios que hemos hecho en esta mesa en las últimas semanas, precisamente por el escenario que va a recibir señor Lombana, el próximo presidente de este país. Va a recibir un escenario con un nivel de desempleo alto. Va a recibir un escenario con una economía que a pesar que sea una de las que mejor crece en la región, va a ser complicado. Va a recibir el escenario catastrófico de la caja de seguro social con su déficit que tiene en este momento. Va a recibir un país con un serio y grave problema de la calidad de la educación. Y le voy a sumar otro más, aunque la lista es larga. El sancocho es grande. La desconfianza y la falta de credibilidad que tiene el panameño en las figuras políticas, tanto tradicionales como no tradicionales. Que es precisamente eso de lo que hablaba Félix. Uno duda, pero ¿será que sí lo hace? ¿Será que no lo hace? Cuando usted dice estamos preparados para agarrar al país en quiebra, ¿cómo digerimos eso de que está preparado? En primer lugar, la política que hemos hecho hasta ahora ha sido una política con austeridad. Yo le pido a la gente que vea los hechos. Hemos llegado hasta aquí y estamos a meses de las elecciones y con posibilidades de ganarlas sin subsidio electoral. ¿Qué otro partido hace eso? Hay un hecho. Otro hecho. Todos hablan de combatir la corrupción. Todos. Es facilito hablar. Ninguno ha acompañado al movimiento Otro Camino por seis años a presentar todas las acciones penales, civiles, solicitudes de información que hasta el sol de hoy hemos presentado. ¿Dónde está la oposición de este país? Hablando cosas bonitas en la televisión. Mientras nosotros hemos estado ejerciendo acciones concretas. Y cuando digo que estamos preparados, ¿sabes qué es lo primero que quiere el país? ¿Sabes qué es lo que más la gente me dice, Susan? Cuando me ven en la calle, en los recorridos que hacemos por todo el país, no nos defraude. Porque la gente ya perdió la confianza. Entonces, el primer mensaje a la nación, el primero de julio de 2024, es que llegó un gobierno serio, es que llegó un gobierno que en el primer mes de trabajo le va a decir a su pueblo cuántas botellas existen, cuántas personas cobran sin trabajar y contratos que se van a terminar inmediatamente. Vamos a revisar exoneraciones, vamos a revisar la recaudación de impuestos, vamos a revisar contratos con concesionarias y vamos a enviar el mensaje correcto al país y correcto a los mercados internacionales. Ahora nos quieren asustar. Sí, desempleo, que es lo más importante. Nos quieren crear al cuco de la mina. Nos quieren vender. Que por no tener ahora el contrato de la mina, es que vamos a perder el grado de inversión. No, señor. Las calificadoras de riesgo le vienen diciendo a Panamá, desde hace varios años, ustedes son unos irresponsables por gastar tanto en politiquería, por elevar irresponsablemente el gasto público, por gastar en cosas innecesarias, por endeudarse para pagar planilla, por tantos problemas de falta de certeza de castigo y por no tener un sistema judicial robusto. He hablado anteriormente de que para ganar la confianza, ¿qué vamos a hacer? Actuar rápido. Yo he dicho ya que en los primeros 100 días de gobierno vamos a hacer el plebiscito, vamos a hacer la consulta constitucional y les vamos a preguntar al país, ¿quiere usted una constitución con 35 o 31 diputados? ¿Quiere usted una constitución que se le limite el presupuesto a la Asamblea? ¿Quiere usted una constitución que permita la segunda vuelta electoral? ¿Quiere usted una constitución que no permita que sea la Corte la que investiga a los diputados y los diputados a los que investiguen a la Corte Suprema de Justicia? ¿Quiere usted una constitución que elimine tantos circuitos electorales? Eso lo haría en los 100 primeros días. Vamos a hacer la consulta en los 100 primeros días, va a ganar el sí abrumadoramente, lo vamos a promover desde el gobierno y eso nos va a dar la legitimidad de, en paralelo a la reactivación económica, darle al país un nuevo texto constitucional que proteja a la población. Si perdemos el grado de inversión, ¿qué es lo más probable, Ricardo? Que ocurre en el primer trimestre del 2024. Enero, febrero, marzo, deben las calificadoras darnos esa noticia. Ese sería otro zancocho más, se va complicando, ¿no? ¿Qué haría Ricardo Lomana para enfrentar este tema de perder esa calificación que nos ubica en una situación y que puede desembocar en situaciones económicas complicadas como aumento de las tasas de interés en los préstamos, etcétera, etcétera? Y segundo, ¿qué haría Ricardo Lomana? Porque mucho se habla efectivamente del tema de la mina con los 6 mil, 7 mil colaboradores y los 40 mil indirectos. ¿Qué haría Ricardo Lomana para llenar ese hueco o para promover empleo? Esas dos cositas. Primero, las calificadoras de riesgo no son las que van a dictar la política económica soberana de la República de Panamá. Uno. Dos, no vamos a dejarnos presionar de que por la mina es que vamos a perder la calificación de riesgo. Aquí la calificación de riesgo se viene perdiendo desde hace muchos años por muchas otras razones. Nosotros tenemos un equipo de gente seria que va a asumir el trabajo y los cargos de política económica y política fiscal que inmediatamente van a empezar a enviar las señales correctas. ¿Cuáles son las señales correctas? Que tenemos un plan para ir gradualmente achicando el tamaño del Estado, mejorando la eficiencia operativa del Estado, atendiendo el programa que está en rojo de IBM, de las reservas, del programa de IBM de la Caja de Seguro Social, siendo eficiente y eficaz en la recaudación de impuestos, siendo transparente y teniendo políticas de rendición de cuentas en el uso de los recursos, modificando la ley de contrataciones públicas para atraer las buenas inversiones a Panamá y que no haya miedo de inversionistas de Estados Unidos o de otros países de invertir en Panamá porque tienen que pagar 20% de coima. Y a los trabajadores de la mina que ya les he hablado, un mensaje claro, el país habló y no habló contra ustedes. Ustedes son panameños que tienen derecho a un trabajo. Nosotros ya hemos nombrado un equipo que dio una conferencia de prensa en abril, volvió a dar una conferencia de prensa hace unos meses y tenemos un plan de acción. ¿Cuál es nuestro plan de acción? Seis auditorías que tienen que hacerse. Luego de las seis auditorías, presentar una acción legal nuestra contra la minera que ya debería estar en sus primeros pasos antes de esperar que ellos nos demanden. Tres, hemos planteado crear en el área de Donoso la primera escuela mundial de restauradores y formación de restauradores para que allí se formen los restauradores que van a restaurar no solo el hueco, no solo el área de la mina de Minera Panamá, sino que aquí hay que hablar de restaurar otras áreas explotadas que han quedado abandonadas en Panamá. Darien, tenemos 64 vertederos a cielo abierto que representan una crisis ambiental grande, aquí hay mucho que restaurar y podemos formar en Panamá a restauradores para todo el mundo y por último convertir a Panamá en un ícono de la biodiversidad y de la protección de nuestros recursos naturales como modelo de desarrollo. El puerto que está allí, ese es un puerto que puede formar parte de todo un aparato de movilidad para la logística y de movilidad para el turismo. Empleo va a haber. O sea, usted va a generar plata de la situación complicada en este momento. Por supuesto, esto para nosotros es una oportunidad. Lo están vendiendo como el fin del mundo algunos, lo están vendiendo como que ahora se acabó el grado de inversión y Panamá ahora se va a convertir en Haití. No, señores, esta es la gran oportunidad de que finalmente pongamos nuestras riquezas al servicio del mundo y llegar a tener ese desempleo cero y una calidad de vida digna para todos los panameños. Señor Lombán, usted habló hace unos minutos de revisar y me gustaría preguntarle si usted va a revisar o eliminar algunos de los puntos que le voy a mencionar. Va a revisar o eliminar la partida discrecional de llegar a ser presidente de la República. Dos, va a revisar o eliminar los auxilios económicos, va a revisar o a tratar de minimizar la narcopolítica, va a revisar o a eliminar las botellas de la caja de seguro social o va a revisar o eliminar ese presupuesto de 14.4 millones de dólares en la asamblea solo para el pago de asesores que en 5 años asciende a 72 millones de dólares. Me encanta la pregunta y si se me olvida alguna me la recuerdas. La partida discrecional, si usted busca un tweet mío de la campaña anterior, yo subí un documento, búsquenlo, yo subí un documento que tiene mi firma, yo lo escribí a puño y letra, cuando gane las elecciones voy a eliminar la partida discrecional, es un compromiso, 55 millones, 50 millones promedio a lo que se gastan en 5 años, suma eso, aquí hay un oncológico que no se ha construido que cuesta 420 millones de dólares, ese oncológico no se ha construido y tiene 24 años esperando, como tiene esperando el hospital de Bugaba, como tiene esperando el acondicionamiento de puertos, de muelles, de carreteras que hacen falta, caminos de producción entre tantas cosas, se va a eliminar la partida discrecional, esa partida no es para pagarle, qué te digo, gastos estéticos ni ninguna otra cosa allegados del poder, número 2, se van a eliminar los auxilios económicos, no son necesarios los auxilios económicos, que son necesarias, las becas, las becas por excelencia y los programas que científicamente se requieran mantener para mantener, para reducir la deserción escolar, porque hay que separar ambas cosas, el programa PASE-U, que originalmente se diseñó como beca universal, nace de la necesidad de mantener a los niños en la escuela y evitar la deserción escolar, eso es una cosa, ese es un programa social que se requiere, pero las becas por excelencia y si se eliminarán los auxilios económicos por palanca, ¿sabes dónde van a dirigir la gran parte de las becas? No todas, nosotros tenemos tres áreas en las que queremos exacerbar significativamente las becas, uno, para incentivar la carrera docente a los mejores índices académicos del país, queremos que los mejores índices académicos del país se les incentive el estudio de la docencia con becas pagadas 100% por el Estado y las becas para la cultura y las becas para el deporte. Tercera pregunta, ¿compromiso por eliminar la narcopolítica? Allí yo no te puedo decir que es un compromiso, la narcopolítica es un delito, diputado, representante de corregimiento, policía, comisionado, excomisionado, persona que esté en cargo público o privado que esté vinculado a la actividad criminal de la narcopolítica se le va a perseguir judicialmente y no para mandarlo para su casa en casa por cárcel. Vamos a caerle con todo el peso del Estado a los delincuentes, sean de la calle o sean de cuello blanco. Y por último, el presupuesto de la Asamblea, me avisa si se me olvidó. Y la botella de la caja de seguro social rapidito, en un minuto que no se nos acaba el tiempo. Mira, el presupuesto de la Asamblea lo he dicho varias veces, hay que bajarlo de 230 millones al menos a 50 millones. Si operaba con Guillermo Endara cuando Guillermo Endara era presidente con menos de 50 millones. ¿Pero qué pasa? Para reducir ese presupuesto hay que reducir las botellas que están en la Asamblea. Y toda esa gente que está allí hay que pasarla gradualmente al emprendimiento y al sector privado porque la plata de la gente no es para que la gente viva de la política. Eso es lo que el PRD, el panameñismo y el cambio democrático han querido enseñar a este país en 30 años que hay que vivir en la política. No, hay que vivir el trabajo, del emprendimiento, de los empleos que se generan en el sector privado y por último las botellas en la caja del seguro social. Si hay algo que anhelo y me voy a involucrar personalmente en esto es que cuando venga el día de pago yo voy a hacer mi gira. Así como uno hace la gira el día de las elecciones yo voy a hacer mi gira el día de pago porque se va a dar instrucciones con lista en mano ¿dónde está toda esta gente que dice que es promotora cultural de Raúl Pineda? ¿Dónde trabajan? Demuéstrame dónde está su oficina y qué función tienen asignada. Igual en la caja de seguro social donde Benicio, Crispiano, Leandro y un montón de diputados más tienen cuotas de nombramiento. Allá voy a ir a dar a preguntar díganme dónde están las oficinas de estas personas. Se está permitiendo el robo de los recursos públicos. ¿Le alcanza el tiempo para hacer todo eso señor Lombana? Claro, porque tengo un equipo que está alineado con esto, alineado con que eso se tiene que terminar pero la responsabilidad no es solo del gobierno. Quiero enviarle un mensaje a los miembros de la directiva de la caja de seguro social porque la directiva de la caja de seguro social y el administrador, el director, el señor Lau y los anteriores tienen su responsabilidad porque la caja ha sido sangrada con la vista para otro lado de una junta directiva que ha podido alzar su mano y no permitir el sangrado de la institución más importante de los panameños. El relajo y la fiesta se les va a acabar el primero de julio y por eso necesitamos un bukele en Panamá. Usted es el bukele panameño. Bukele salvadoreño yo soy panameño pero lo que sí te puedo decir es que no me va a temblar la mano para acabarle la fiesta a los sinvergüenzas que están acabando con este país y todo el que quiera seguir en lo mismo pues que siga en lo mismo. ¿Usted quiere seguir en lo mismo? De los últimos 30 años ahí están sus candidatos. Vote por el PRD vote por el CD vote por el panameñismo y vote por esos candidatos. Eso les garantiza que le van a seguir robando su futuro y robando su país. Aquí está la alternativa ya hemos dicho cómo ya tenemos equipo ya tenemos candidatos y tenemos un plan de acción. Así que nos vemos el 5 de mayo. Señor Humana que le vaya bien nos esperamos de vuelta por aquí pronto que tenga una bonita navidad ya que es el fin de semana. Ya no nos vemos ante navidad. No creo. Oye una pregunta del día navidad se puede tomar té lechuga también porque he estado tomando té lechuga desde que me recomendaste. También todo va a tomar. Pero la lechuga está poniendo cara. Sí, sí, no pero la lechuga está muy cara la lechuga está incomible. Hay otra opción hay una alternativa. Déjeme buscarle otra hierba déjeme buscarle otra hierba pero hierba legal por favor. No, no, no estoy hablando legal otra hortaliza por decirlo de alguna manera que le vaya bien señor Lombana. Gracias Lombana por su participación se va a enfrentar un monstruo con el tema de los promotores de la asamblea nacional porque hay que recordar que en su momento Federico Humbert contralor de la república a través del abogado de la contraloría Edgardo Molino Mola se le rechazaron ocho demandas de inconstitucionalidad en la corte suprema de justicia y la corte falló a favor de los promotores de la asamblea nacional hay que ir el monstruo Félix si tengo que ir con el pueblo panameño y convocarlo y yo a que me acompañe a sacarlo de allí lo voy a hacer ¿a sacar a quién? porque eso a los delincuentes que no quieran seguir robando de la asamblea porque eso es lo que el pueblo nos está pidiendo que hagamos santo ocho minutos siga sonriendo siga sonriendo eso